Música Música Adelacemos por el Barrio a la un 10 con el 1 Mario, con el 2 Cristian, con el 3 Terón, con el 4 Samu, con el 5 Mano Diego, con el 6 Dani, con el 7 Llama, con el 8 Acebo, con el 9 Piedra, con el 10 Chris, con el 11 Aitor, con las poesias sustituciones. Con el 12, Cito, 13, Javi, 14, Javi, 15, Chini, 16, Nando, entrenador, Alejandro Cayo. Por la Real Sociedad Gimástica, con el 1, Ares, 2, Fer, 3, Camus, 4, Luis Alberto, 5, Cote, 6, Camito, 7, Cajinas, 8, Paneceros, 9, Baldeo, 10, Vuelta, 11, Fermín, con el 1, Ares, 13, Felipe, 13, Ángel, 14, Víctor, 15, Nacho, 16, Nacho Rodríguez, entrador, Pablo Lago.